The Wild Project ¿Te equivoco? ¿Líder en ese momento? Tú trabajaste, tú fuisteis abogado también. Mire Jordi, corre el año, diciembre del año 95 y recibo una llamada de un hombre muy famoso porque era el conciliere de Pablo y el conciliere de Cartel de Cali. Se llamaba Vladimir Ilish Mosquera Cruz. Un hombre que Pablo lo citó a Medellín y le dijo en la guerra del Cartel de Cali Vladimir, te tengo para matarte de último. Yo te quiero mucho. Me has ayudado jurídicamente pero te voy a dar una gabela, te voy a dar un regalo y es que si alcanzo a matarlos a todos el último serás tú. Y ahí lo mataron pero no fue propiamente Pablo Escobar. Y en diciembre, desde hacía mucho tiempo se me venía diciendo que yo era el abogado de Elmer Herrera y en diciembre 5 del año efectivamente 95 viajo a Cali con los hermanos y me citan con Pacho Herrera en Cali y en Jamundí que era donde tenía sus mejores fincas y me entero que es un hombre el más rico del cartel que fue el que puso la plata para la campaña de San Pedro que es el que admiraban y querían los Rodríguez que era el hombre que todo el mundo le rendía pleitesía por callado por decente y que efectivamente la guerra del cartel no era con los Rodríguez al edificio Mónaco fue Elmer Herrera Buitrago Pacho Herrera y terminó abogado y ahí fue lo contrario el principal lugarteniente de Pablo que se llamaba Juan Diego Arcila en Nabo entró en celos por yo defender a este muchacho y me mandó un sicario a la oficina en esa época para matarme ya pasé a ser objeto digamos no sé si de envidia de rencor de algunos miembros del cartel de Medellín y les dije porque es que los del cartel de Cali son decentes ustedes son muy patanes porque hay que decirlo la gente del norte del valle y de Medellín nunca tenían el refinamiento y el señorío del señor Elmer Herrera Buitrago quien nunca jamás perdía sus cabales era un hombre absolutamente respetuoso caballeroso y para pagar como ninguno como él Estamos hablando del líder del cartel de Cali que después de la muerte de Pablo Escobar el cartel de Cali es el que se convierte en el más importante ¿verdad? del país en ese momento Sí y no olvidemos que son los que suben a Sanper hacen un pacto de recoletos en España ponen un dinero y efectivamente es elegido Ernesto Sanper Pizano como presidente con aportes de la mafia inclusive aquí un periodista Jaime Garzón sacó a los Rodríguez Orejuela el poder no más intermediarios aquí eso fue la locura los Rodríguez eran con Pacho Herrera unos chachos muy queridos muy amados habiendo matado a Pablo todo el mundo los quería inclusive les iban a dar casa por cárcel pero se les fue la mano y pidieron la ciudad por cárcel y por eso no pudieron negociar en el año 94 95 se pasaron un poco de ambición Pacho Herrera dices que era dime dime yo estuve en España hace un mes de paso para Francia hice esta entrevista y el periodista me contactó con William Rodríguez el hijo de don Miguel y efectivamente él sabe que todas estas historias son ciertas y que Pacho Herrera era el hombre más admirado por todos los carteles todo el mundo decía que era el hombre más rico más decente y el mejor líder era Elmer Herrera Buitra aquí aparecen aquí están el día de la entrega el primero de septiembre del 96 ahí aparece conmigo tenía cara de sacerdote de cura y era dices tú que era bisexual y eso en esa época y en estos ambientes entiendo que no sería muy bien visto no pero claro por eso lo atacaban mucho porque porque decían que que era marica y no era bisexual el día de su entrega llevó dos noviecitos y dos noviecitas porque le gustaba tener varias y hay un hombre que no voy a mencionar muy famoso en Colombia él él lo hizo como cantante y estando en prisión le regaló un porche Pachor era era como un emperador y todo el mundo lo respetaba sí era bisexual y una de mis primeras defensas de la revista Semana le tuve yo que llama la atención le dije hablen de todo de droga pero no se toquen su parte íntima porque a él no le gustaba que hablaran de su intimidad trabajas ¿cuántos años con con el cártel de Cali? tres años tres años ¿por qué? porque yo ingreso en el 95 y el señor Pacho Herrera me dice que una vez él salga de prisión aspira a darme un dinero para que no vuelva a trabajar pero el día 5 de noviembre que se cumplirá esta semana del año 98 fatalmente lo matan como consecuencia de un error en la cárcel de Palmira y es de haber salido de su celda de seguridad a una cancha de fútbol donde un directivo de la médica de Cali que estaba detenido en Bellini había salido libre y lo mata uno de sus enemigos esa es otra historia dura la muerte de Pacho Herrera el 5 de noviembre del año 98 se hizo pasar el sicario por abogado y estando jugando fútbol en la cancha de Palmira le da unos tiros y muere uno de los hombres más míticos que ha dado la mafia en el mundo y esa misma semana matan a Orlando Henao Montoya el hombre del overol el hombre fuerte del cartel del norte del valle un hermano paralítico lo mata con un arma que le fue entrada en una pila porque él era paralítico una pila de la silla de ruedas eso es eso es mejor dicho para volver a revivir la historia de la mafia siciliana italiana sí que la mafia siciliana la colombiana bueno está claro que si te dedicabas a estos mundos sabías a lo que te a lo que te exponías sabías que o a la cárcel o a la tumba porque fíjate que muchos de los de las personas que me nombras van acompañadas de y ya no está o sea grandísima parte de las personas que me estás nombrando incluso abogados están muertos quiero decir que es un mundo en el que la tasa de muerte es elevadísima es incluso extraño que tú estés aquí que hayas durado todos estos años porque bueno tú mismo has contado lo del Pablo que te quiso matar casi